9 minutos sobre las 9 de la mañana, abrimos un pequeño paréntesis en nuestro tiempo de análisis porque está sentado con nosotros en los estudios de Radio Estadí el Ministro de Justicia, Francisco Camaño. Ministro, buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos varios asuntos relacionados con la justicia, varios casos sobre los que quisiéramos preguntarle. El primero de ellos está en el Tribunal Supremo. Hoy los magistrados empiezan a deliberar si aplican la doctrina Botín o la doctrina Tucha al caso de las reuniones con Batasuna, que data del año 2006. ¿Qué opina usted de este proceso? En efecto, pues yo tengo la convicción de que el actual Endacari actuó desde la buena fe, como otras muchas personas. Esa actuación desde la buena fe me lleva a pensar que no han cometido ningún tipo de ilícito. Así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con su sobreseguimiento. Confío en que el Tribunal Supremo mantenga esta situación, pero en todo caso es él quien tiene la última palabra en estas cuestiones. El Poder Judicial del Estado es un poder independiente y tenemos todos que acatar la respuesta. A él le corresponde decidir y ellos resolverán con el reglo de derecho. Hay otro caso, este concretamente en el Tribunal Supremo ahora tiene una posición bien clara de la Fiscalía a favor del archivo. También la Fiscalía se inclina por el archivo en el caso de Bunkari. Ayer escuchamos algunas declaraciones en este proceso que se está juzgando en la Audiencia Nacional. ¿Ustedes cómo observan este proceso? Pues como se observa desde el Ministerio de Justicia todas las actuaciones ante el Poder Judicial del Estado. Con respeto y conscientes de que son un poder independiente y que por tanto el Ministro de Justicia además de manera particular nada debe decir sobre soluciones que están subiúdice. Lo vemos desde la convicción de que tenemos un sistema judicial formado por profesionales rigurosos en todas sus estancias. También en lo que respecta a los jueces que aplican la ley cabalmente, de manera razonable y por tanto en esa confianza es siempre como vemos las actuaciones del Poder Judicial. ¿Y sobre el estatut? Pues sobre el estatut yo creo que lo he dicho muchísimas veces. Cada cierto tiempo surge la inquietud acerca de cuándo va a salir esta sentencia del Tribunal Constitucional. Siempre parece que es ya y yo siempre digo que el Tribunal es el que tiene que hacer su propia agenda y que lo que debemos de esperar de él es una buena sentencia en la que se interprete la Constitución y se aclaren las dudas de constitucionalidad que sustancialmente ha planteado en un recurso inmenso, larguísimo, el Partido Popular frente a ese texto que ha sido aprobado por la mayoría absoluta de los representantes legítimos de los españoles en las Cortes Generales y después refrendado por el pueblo español. Viendo la situación de deterioro que está sufriendo el Tribunal Constitucional en todo este proceso, está en el ojo del huracán permanentemente, ¿le parecería prudente que evitaran una sentencia y que dejaran correr el tema? No, es una hipótesis que descarto completamente. Estoy seguro que el Tribunal Constitucional y sus miembros están a la altura de la responsabilidad institucional que tienen y que por tanto dictarán una sentencia. Es cierto que estamos ante una sentencia sumamente compleja desde el punto de vista técnico, no lo podemos desconocer. Es cierto también que los ritmos en los recursos de inconstitucionalidad y del control abstracto del Tribunal no son tan acelerados como todos quisiéramos, ni en este asunto ni en otros muchos donde está en juego la interpretación de una ley, de algo que han aprobado el legislador o en los conflictos de competencia, las decisiones del Pleno del Tribunal siempre duran más de lo que todos quisiéramos, todas ellas, pero yo estoy seguro que el Tribunal dictará sentencia, espero que sea cuanto antes mejor, es un deseo común de todos, pero lo más importante es que sea una buena sentencia que aclare precisamente todas las dudas de constitucionalidad que algunos han planteado. Y un último asunto que está bastante de actualidad y tiene que ver con nuestra profesión. ¿A usted le parece que informar puede llegar a ser delito? No. Yo creo que informar no debe ser delito, es una hipótesis que deberíamos todos descartar, pero es verdad que la información, como cualquier otra actividad y el ejercicio de cualquier derecho en esta vida, tiene sus límites, ¿no? Y tiene límites desde diversa naturaleza y también definir qué es o no es información, en algunos casos, es importante. Las profesores norteamericanos siempre ponen un ejemplo muy claro de hasta dónde pueden llegar este tipo de limitaciones, que es la hipótesis de una persona que en un cine, en plena película, se levanta y grita, hay un incendio, hay un incendio, ¿no? Y se producen, pues, pérdidas personales como consecuencia de esto. Claro, alegar a esa persona que ha ejercido la libertad de expresión, pues realmente no es cierto. Lo que ha hecho es un acto ciertamente irresponsable. Por tanto, todo está sometido a límites en un estado de derecho razonable, pero es verdad que la libertad de expresión y la libertad de información, que son los que forman una opinión pública libre y, por tanto, un sustento inequívoco de un estado democrático, tiene que tener un ámbito más amplio y, por tanto, descartar en todo lo posible la respuesta penal como forma de condicionar los excesos que se puedan cometer en el ejercicio de esos derechos y libertad. Tiene usted muchas citas en su visita a Euskadi, dentro de unos minutos va a estar en la televisión con nuestros compañeros de ETV, pero permítame que le haga una pregunta también sobre una de las cuestiones que ustedes están desarrollando. Usted ha insistido mucho en agilizar la justicia. ¿Se han implicado en un proceso para simplificar el registro civil y que se lleve a través de Internet? Sí, realmente lo que hemos hecho es un proceso de transformación conceptual del registro civil y no sólo, podríamos decir, aplicar las nuevas tecnologías al registro, que sería una posibilidad. Tenemos un registro civil que parte de la lógica del Estado español del siglo XIX, de un viejo proceso modernizador del nacimiento del Estado, que, como muchos de ustedes conocen y los oyentes también saben, está estructurado a partir de hechos. Es decir, en un libro se inscribe el nacimiento, en un libro distinto se inscribe el matrimonio, en un libro distinto, en el lugar donde van ocurriendo esos hechos, cada uno de los hijos, si es que se tiene, y al final, porque es la vida civil de uno, también en otro libro donde uno muere se inscribe el fallecimiento. Pues bien, todo esto está hecho en lugares distintos de la geografía, se han ocurrido en sitios distintos y en libros distintos. Con lo cual, procesar esta información, incluso con las nuevas tecnologías, es complicado. Nosotros lo que hacemos es desmontar este sistema tradicional, por eso hacía falta una ley, desmontar la vieja ley del registro civil, y crear un nuevo registro civil, que es un registro individual. Cuando uno nace, se le abre una página, por así decir, no física ya, una ficha, donde va a estar ya toda su vida, en esa misma ficha, y el ciudadano podrá acceder con un código, el código personal de ciudadanía, un código que lo identifica, su propia página, y gestionarla como quiere. Por eso no habrá que pedir certificaciones del registro civil, porque cualquier funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, podrá acceder a esa información, y será innecesario acreditar que uno está soltero o está casado, porque se podrá consultar, al menos, ante las administraciones públicas, y él mismo, en cualquier momento, puede descargar su información en tiempo real, y hacerla valer en cualquier momento. O sea, que el libro de familia forma parte ya de la historia, va a formar parte. Va a formar parte del pasado, como creemos también, este cúmulo de libros de nacimiento, el libro de matrimonios, el libro de... lo que habrá es una página, una hoja, individual, de cada persona, donde allí se cuentan un poco estos actos fundamentales de su vida, de su historia civil en comunidad. Pues, Ministro Camaño, le agradezco mucho que se haya acercado a estos estudios unos minutos, le están esperando ya en la tele, así que recibo un cordial saludo, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero parcero. Gracias. 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 Gracias.